¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tenemos al macho más flaco Por eso te lo digo Pero dice, no, yo le digo que eso no da el dedo, claro, porque ya se inyectó ¡Ay, sucede! ¿Qué? ¡Muchas gracias! Acuérdate bien, relájate Ya, confundida ¿Qué? ¿Y Robert qué se dice? ¿Este aquí? No llores, macho flaco ¡No llores! ¿Sus mamás siguieron detrás? ¡Ay, doble puya de paso! Porque tiene que ser más grande la jeringa ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, tú me estás por arriba! Mira, aquí hay calor El coño madre... El coño madre Jorge sabe que duele No, no duele, no duele Claro, que duele, es que eso duele No duele, no duele No, a mí no me... Ya no me paro Eso no puede dar, más duelen los coñazos que te llaman los guajos. Uy, prepárate. Mira cómo se ve el niño. El niño está ahí, no se salió por la calle. No, no, está ahí. Eso no tiene flash activado. Bájate el pantalón. Eso no tiene flash activado. No seas malo, ¿vale? Miren, ya se están grabando, ¿viste? Se están tomando. Ya va, ya va, ya escupido. Ya va, ya va, ya va. Ya va, es que? No estoy haciendo nada. Ya va, ya va, ya va. Ya, déjame, déjame ir. Muerte la almohada. Ya me... Relájame. Muerte la almohada. Eso no es que no pasa nada. Muchachos, mentira. Uff. 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 Ay, ¿qué pasó? ¿Qué estás esperando? Ya va, ya va, ya va. Ya va, pero ya va, ¿qué? Ya va, ya va. Uff. Yo lo quiero ver cuando se pare. Pero velo que se pare, pues yo quiero verlo. A ver, no ahí está. ¡Macho flaco! Yo soy yo. ¿Qué duele el líquido yo? Sí, es que eso es lo que duele. No, para mí. No, pero es mejor el líquido que pasar todo el día con ese dolor de cabeza. No, joder. No, pero eso ahorita mismo se te quita y nos tomamos la botella. Pate, ¿por qué te vas a quedar a dormir aquí? Te vas a quedar a dormir aquí. Dale, pasito a pasito. ¿Qué es? ¿Te duele la cabeza? No, no, no. ¡A ver, que va a dormir! Gracias.